... Yo soy producto completamente andaluz... ...estudié en Córdoba con grandísimos maestros... ...luego estudié composición, los dos primeros cursos... ...lo estudié en Sevilla con el maestro Manolo Castillo... ...de acuerdo... ...luego terminé con Ramón Rodal en Málaga... ...y finalmente estudié Dirección de Orquesta... ...en el Conservatorio Superior de Música de Málaga... ...que es el único centro superior de Andalucía... ...que tiene cátedra de Dirección de Orquesta... ...y allí me gradué, fui el único que se graduó en mi promoción. Para ser director de orquesta hay que tener muchas cosas... ...una de ellas evidentemente es talento... ...segundo, una capacidad de trabajo muy seria... ...en tercer lugar, hay que tener una capacidad de investigación... ...de profundización sobre la partitura... ...porque la verdad de la interpretación está en la partitura. Yo soy una persona bastante temperamental... ...soy una persona con muchísimo impulso... ...soy una persona que la verdad... ...me gusta muchísimo el repertorio sinfónico romántico... ...y me gusta mucho la expresión. El poder grabar el hino de la provincia de Jaén... ...para mí como linarense, como jiennense... ...bueno, es una de las cosas más sentidas... ...que yo he hecho en mi vida. El poder también trabajar sobre, como director de orquesta... ...en la grabación, sobre ese texto fantástico que escribió Miguel Hernández... ...sobre el andaluz de Jaén, afeitura relativa, etcétera... ...y realmente el poder grabarlo con una de las personalidades... ...a nivel musical más importante que existe en el programa del flamenco... ...que es Carme Linares, mi paisana Carme Linares. Un director de orquesta andaluz, como es mi caso... ...un director de orquesta andaluz, encima de Andalucía, de Jaén... ...y de un pueblo que se llama Linares... ...que realmente pueda estar representando a su país... ...a nivel internacional, hace 25 años era algo impensable... ...hoy día es una realidad. Me vuelco con cada uno de ellos, de mis alumnos... ...porque creo que si ellos ven esas figuras... ...probablemente el día de mañana no me recuerden como un buen... ...como un mal profesor, sino a lo mejor me pueden recordar... ...incluso como un maestro. Amén. 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 Amén.